guardada en algún cajón y yo la consideraba una canción personal. Entonces de pronto alguien lo oyó y dijo, ah, pues vamos a grabarla. Y este, bueno, todavía se grababa en acetatos. Entonces este tema era el quinto del lado B, o sea, la compañía de discos no esperaba nada con ellos, ¿no? Y algún programador, que nunca me moché con él ni nada por el estilo, la empezó a programar en una estación, ¿puedo decir el nombre de la estación? Bueno, era algo así de globo, algo así por el estilo. No decían el nombre del artista, era con la revolución. Entonces él empezó a llamar a la compañía de izquierda, oigan, saquen este sencillo, saquen este sencillo. No lo pelaban hasta que ya, como al año, pues ya le hicieron caso y lo sacaron como sencillo y fue todo un éxito con nosotros. A ver, tú más bien es de rock, rockero. Sí, pero en ese tiempo la revolución estábamos haciendo balada, ¿y este es balada? Este es balada realmente. Pues lo escuchamos, ¿qué te parece? Pues sí. Adelante. Es balada, digo, a mí no me gusta etiquetar mucho las cosas, perfecto, Javier. Aquí voy a rockear también, digo, eso no se me puede quitar. Es una enfermedad muy difícil. ¿Ahora qué? Ahora es ruquero. ¿Ruquero? ¿Usted la tiene? No, hombre, está joven, 53 años, ¿no? ¿Ahorita o más tarde? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Somos de la edad. 52 años, si bien le calculé. Somos de la edad. Ahora aquí lo importante no es... De piedra. Lo importante no es la edad, sino lo corrido de la máquina. Exactamente. Y sí se te ve. Lo aplaudí, yo estoy bastante aplaudidito. Adelante, pues, Javier Martín del Campo. Mi forma de sentir. Esa es. Cada vez que veo salir el sol color, nada más puede ser. Puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar. La esperanza de agonía, volverte a besar. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir. Mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue, que te vuelva a ver. No te dejaré partir, pues, podría enloquecer. Nadie en este mundo tendría su razón de ser, si tu amor yo boca hubiera podido conocer. Si la saben, amigos, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú, solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. No, Javier. Quiero disculparme públicamente. Cuando presenté, no me... Cuando me acompañó también. Muchas gracias por el acompañamiento. No me imaginé que fuera esta canción. Digo, estoy todavía yo pensando en Jorge Arana y en todos los demás. Gracias. No, esta canción es mundialmente conocida, pero le ha dado la vuelta al mundo. No me imaginé que fuera la misma. Qué preciosa canción. Dime, Modesto. ¿No decían que esta canción la habían recompuesto los chórcholos? No, el chórcholo cantaba, o sea, con la revolución, el chórcholo era el vocalista. Pero no es el creador de la canción, es tuya. La canción es de un servidor. Los chórcholos. Sí, los chórcholos. O sea, el chórcholo es el cantante que teníamos cuando estábamos haciendo balada. Y él la interpretó muy... ¿Y esta canción que tenías en un cajón? Este estaba guardado en un cajón, sí. Bueno, ¿no pueden ustedes distinguir cuándo algo tiene calidad como para que sea un quitazo? Lo que pasa es que yo la consideraba muy personal, o sea, era muy personal. O sea, ¿estás haciendo una historia en personal tuya? Sí. Cuéntanosla a la pública. No, bueno, pues este... Fue... Está hecha para la mujer, saludos para ella. ¿Que no fue tu mujer? Es mi primera mujer, digo, es la primera que tengo, pues... Ah, es preciosa hoy día, pues. Pero la presento siempre como la primera, sí, pero la presento como la primera porque nadie sabe qué pueda suceder, ¿no? No, no, no me van a entiendas. ¿Y la hiciste cuando esta persona era tu novia? Sí, y hubo un tiempo en que nos distanciamos y entonces ahí salió la situación. No, pues qué bárbaro. Muy bien, muy bonita canción. Y tiene la gracia de que, bueno, pues se ha grabado... Bueno, la grabó Pedro, con Pedro fue un gran éxito. Pedro Fernández. Pedro Fernández. Y luego, pues tengo versiones en salsa, en norteño. Ah, sí, y las tienes grabadas, por ahí tienen la pista, ¿verdad? Sí, por ahí tengo, sí. A ver, vámoslo yendo en salsa. Son pedacitos, digo, que pongan pedazos nada más. Bueno, a ver, ¿está preparado para que lo escuchemos? El corte, el corte. Bueno, sí, en algún corte. El corte está regresando, la ponemos en dos. También la tiene Richard Clayton. Esa es la revolución. Es con la revolución. Es como la cantaste ahorita. Sí, bueno, sin el chórcholo y sin el grupo, pues. Hay otra versión, pues, la de Pedro. Una de salsa, de Giro. Esa es salsa. A ver, vá, déjame le oírle un cachito. Ese es Giro con arreglos de Willy Colón. Willy Colón. Sí. A ver. Cada vez que veo salir el sol. Está riquísimo. O sea, se compone para todo. Se presta para todo. Yo nunca lo hubiera pensado en salsa, ¿no? A ver si cambias otro ritmo. Nomás bríncale tantito para oír el cachito. Este es... Chuy Vega y los cadetes. Es bien orteño. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, esa es... Esa es autoría nuestra, ¿eh? Es autoría, sí, sí. No, puede ser el compacto o algo. El compacto a lo mejor está mal bueno. Bueno, esa es Chuy Vega y por ahí viene otra salsa con unos hermanos morenos que yo no los conocía. Y al final viene con Richard Clayton. Al principio a mí Richard Clayton me daba cierta flojerita. Pero, digo, yo creo que a mucha gente, ¿no? Sería porque no hacía tanto... Que no era tan buen gimnasta como la Nadia Comanesci. Me faltó poquito nada más, pero la grabó Richard Clayton. A ver, Fernando Lavi. Sí, claro. Pues muy bien. No, no, no. Yo siempre pensando en pesos. Con esa canción tienes. Pues yo creo que te has de levantar tarde y te has de levantar temprano. Y como ahorita la tocaron como unas cinco versiones y entonces van a llegar... ¿Ya agarró otra feria ahorita? No, no. Todo lleva a su porqué. Qué barbaridad. Cada vez que la tocan él recibe unos centavos, entonces ahorita ya está recibiendo. Todo lleva a su porqué. Digo, si es que fueron al tanto, sí se mocha con los compositores. Vámonos, más bien te vas a mochar tú con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos. Vámonos, más bien te vas a mochar tú con nosotros. Vámonos, más bien te vas a mochar tú con nosotros.